que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Prohíba a una niña, pobrecita, que está en el concurso a ver si gana el premio, prohíba que conteste en castellano, es una barbaridad, ¿no? Bueno, si la niña se hubiera llamado Josu Ternera o se hubiera llamado de Juana Chaos o cualquiera de Tarra ha habido y por haber en los últimos 30 años hubiera contestado en castellano, al contrario, le habrían puesto una alfombra roja, le habrían dicho que adelanta, que esta es tu casa y que es un héroe por la libertad y un hombre de paz. Pero una niña que, por no saber decir Blat y dijo trigo, pues oye, no pasa nada, es un concurso, se puede dar por buena, el presentador hubiera quedado como un tío simpático, pero no, es que el supremacismo lingüístico de TV3, pero no es de ahora, ya es de viejo, ahora nos sorprende porque le atacó a una niña, pero estas polémicas cada vez que entrevistaban a La Pantoja o quien fuera en español en TV3, se armaba un follón entre el separatismo ya viene de hace 30 años. Bueno, pero es que en TV3, bueno, tú lo has reproducido ya diversas anécdotas en dos libros que llevas escritos al respecto, pero hemos visto de todo, desde alguien quemando la constitución española, a alguien disparando contra la imagen del rey, por ejemplo, a gente, eso, imponiéndole que hablen en un determinado idioma, aunque no lo conozcan, pero es una barbaridad constante, nadie puede poner freno a esos desmanes que se cometen en TV3. Hombre, debería, hoy, por ejemplo, Dani Sirera, que es miembro del CAC y fue presidente del Partido Popular Catalán, ha exigido por enésima vez que se respeta el español en TV3 y que, bueno, que también se respeta una lengua que es que no olvidemos, ya no solamente es que sea la lengua mayoritaria de los catalanes, es que es una lengua oficial en Cataluña. Claro, esto de la niña hubiera quedado una anécdota si el presentador hubiera tenido más mano izquierda y, sobre todo, si no fuera también por el tono chulesco con el cual un poco recombinó a la niña, no solamente fue el tema, está claro que era un concurso de lengua catalana, pero se podía haber hecho de otra manera y, sobre todo, cuando en una televisión como TV3 es sospechosa de haber hecho lo que ha hecho en los últimos años, que es básicamente denigrar a España, recordemos que hay presentadores que están a sueldo y que tienen tres programas en la televisión pública y en la radio pública catalana, cuyo lema habitual es puta España, e insisto en la de puta España porque es textual e incluso lo defienden en sus redes sociales que hay que usarlo más porque es muy útil para el separatismo. Este señor, que es Jair Domínguez, cobra tres sueldos de la televisión pública catalana. Cuando tienes ese tipo de personajes, pues, hombre, a una niña que no puede decir trigo es que suena realmente como ofensivo. Hombre, este Jair Domínguez que mencionas es justamente el que iba disparando contra las imágenes del rey y de determinados periodistas. Es un viejo conocido este Jair Domínguez, que no sé qué tendrá de gracioso, ¿eh? Nada. Sí, que es útil para el separatismo. El separatismo ha descubierto que para sembrar odio, para crear diferencias entre la Cataluña separatista y el resto de España, tiene que sembrar rencor. Y tienes que pagar a determinados personajes que estén dispuestos a hacer un trabajo que es un trabajo sucio, que es insultar, que es ofender, que es atacar, que es ser desagradable. Jair Domínguez y otros comunicadores y humoristas que están en TV3 son básicamente desagradables. No es que hagan gracia, es que son desagradables. Recordemos que este personaje, junto con otro que se llamaba Peyu, intentó colar en TV3 y lo intentó colar. Y estuvo a punto un gag en el cual se hablaba de ciertas prácticas sexuales con Leonor y con la reina Leticia. Y ese gag no coló de pelos, pero ese hombre, el gag no se emitió, pero en vez de echarle al día siguiente, al contrario, la defendió tanto el director de TV3 como los partidos separatistas. Claro, este tipo de personajes los miman porque son los que crean este mal rollo que el separatismo busca cultivar para ver si consiguen que cada vez haya más desafección entre Cataluña y el resto de España. No lo están consiguiendo, pero sí están creando una especie de secta, porque TV3 ahora mismo es una secta, no es una televisión pública. Sí, efectivamente, ese gag que pretendía colar en el programa y que afortunadamente censuraron porque era acerca de felaciones y sexo oral con la reina y con la princesa, él luego lo publicó en las redes sociales justamente para denunciar que le habían censurado. Claro, pero el problema no es solo eso, es que encima luego el director de TV3, Vicente Sánchez, defendió públicamente, dijo que ese gag no era admisible, pero que el estilo de humor, este estilo de humor de estos dos personajes, insisto, Jair Domínguez y Peyu, era normal y era admisible en un medio público. Y ahí siguen, es que ahí siguen. El problema es que cualquier barbaridad sale gratis. Hace poco emitieron un gag en el cual básicamente a Polo Gitano los trataron como a chorizos. Textual, ¿eh? Como chorizos. De hecho, la unión de Polo Gitano en Cataluña se quejó de cómo en TV3 se permitían estas cosas. Pues ahí los tienes cobrando. Es que el problema es que hay ciertos humoristas que ya creen que pueden hacer cualquier cosa simplemente porque con España les dejan hacer lo que quieran y decir lo que quieran porque ya les va bien, ya últimamente ya atacan a todo lo que les da la gana. Y el problema es que a esos señores, usted que nos está viendo, a tú, Javier, yo, todos los estamos pagando. Es que ese es el problema, que TV3 se ha convertido en un sumidero y por eso a las niñas se les hace lo que pasó con esto del trigo y el blat. Que insisto, que podría ser una anécdota si no fuera por todo lo que TV3 tiene de siniestro en los últimos años. La verdad es que sí, pones la televisión, ves TV3 y te encuentras que ahí los locutores, los presentadores y los humoristas efectivamente llaman chorizos a los gitanos, llaman asesinos a los guardias civiles, llaman corruptos a los españoles, o entrevistan, tú te acordarás, a Pepe Rubianes hace años diciendo aquello de la puta España, que había que volarla y tal, y el presentador riéndole las gracias y todo el público aplaudiéndole. Bueno, Alberto, una persona que luego hizo fortuna con otros programas, pero a ver, aquí no olvidemos que aquí presentó a las campanadas una persona que básicamente se cagó en España y cagó en sentido literal. Cuando digo estas palabras es que las han dicho ellos. Pues este señor no solamente le dieron las campanadas hace un par de años, sino que encima tiene un programa que se llama El Furaster, que tuvo una versión española que se llamaba, creo que fue en televisión española, que se llamaba El Forastero, que lleva diez temporadas. Claro, cuanto más burradas dices, pues mejor te va. Tony Soler, que es uno de los productores que más dinero hacen con TV3, creo que ha facturado 80 millones en los últimos 12 años a TV3, que es el que tiene el famoso Polonia o lo está pasando en programas teóricamente de humor, este señor en sus programas se denigra a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los líderes de la oposición, y no hay problema. Al contrario, cuanto más se pasa, cuanto más carga contra España, incluso llegó a comparar la Capitanía General de Cataluña con un puticlub. Y esto, lo del puticlub no es broma, es que habló de eso, y lo hizo en sus redes sociales, y lo hizo en su programa. ¿Por qué? Porque en una Navidad, en Capitanía, pues se hizo una decoración muy bonita, luminosa, con la bandera de España, con la bandera nacional, y era muy bonito ver la roja igualda ahí proyectado sobre la fachada. A ese señor, eso le recordó las luces rojas de un puticlub. Y ese señor sigue cobrando, no solo sigue cobrando, es un empresario que ha facturado a TV3 más de 80 millones de euros. Pues, ¿y quién paga esos 80 millones de euros? Usted, yo, Javier, los de la mesa, todos lo pagamos. Y ese es el problema. Y encima ese señor ha hecho el salto a Televisión Nacional, porque es coproductor del programa de Aristo Mejide. Y, Sergio, lo malo es que TV3 sigue siendo la referencia dominante en Cataluña. Hay muchos catalanes que solo se informan en televisión a través de TV3 y solamente escuchan Cataluña Radio. Lógicamente, hablar de adoctrinamiento ya se queda corto. Viven en una absoluta burbuja solamente con sus propios mensajes. Sí, claro, tú piensas que el problema que hay ahora mismo en Cataluña es que los principales medios en catalán, hechos desde Cataluña, que no solamente son los públicos, porque no solamente es Cataluña Radio y TV3, es que RACU, que es de la vanguardia, es lo mismo. Es que es lo mismo. Los grandes digitales en catalán, la ciudad digital, el MON, el AR, el Punagüí, el Nacional, pues es que son separatistas. O sea, es que prácticamente medios en catalán que no sean separatistas, la vanguardia y el periódico. Claro. Bueno, bueno. Bueno. El director de la vanguardia es separatista y el director del periódico no solo fue separatista, sino que fue el presidente del organismo que dirige TV3, nombrado por Esquerra Republicana, Albert Saez. Claro, el problema es que los medios en catalán son separatistas y los medios grandes, que son bilingües, porque tienen edición en catalán y en castellano, como la vanguardia del periódico, sus directores son separatistas. Es que estamos preocupados. Te recuerdo, Sergio, que estos medios que tú dices que no son separatistas, publicaron un editorial conjunto, ¿eh? Teóricamente no son separatistas. Cosa que no hemos visto jamás en democracia. Un editorial conjunto de todos los periódicos, apesebrados porque reciben subvenciones del gobierno de la Generalitat, publicando un editorial, marcando las directrices que defienden al gobierno de la Generalitat, ¿eh? Pero no solo eso, porque eso fue en el 2006. El problema fue, digamos, que después, cuando llegaron las vías catalanas y aquellas macro-manifestaciones de la ANC y de ONIUN, ha sido unos despliegues fotográficos de tanto la vanguardia como el periódico. El periódico llegó a sacar hasta revistas coleccionables que trasvendían como una cosa épica, como si fuera la última liga del Barça. Por lo tanto, claro que han sido tan culpables como el resto, pero, teóricamente, para buena parte de la población, la vanguardia y el periódico son vistos como medios transversales. Y, insisto, sus directores, Albert Saedt, Jordi Juan, son separatistas. Sí, pero ya... Si eso es lo son, ya no te digo el resto. Ya no te digo todo lo grande... Y el problema que tenemos en Cataluña es que los grandes medios en catalán, en lengua catalana, los tienen copados. Con lo cual, ¿qué nos pasa? Pues que hay dos millones de catalanes que solo consumen presa en catalán o radio en catalán o televisión en catalán que no leen otra cosa que es el España nos roba, el España nos mata, el España es horrible. Ahora, con el tema de la tontería que ha dicho Villarejo, de que España está detrás de los atentados. Y todos los días esto. Llevamos dos días con la matraca de Villarejo en todos los grandes medios catalanes. Dos días. Parece que no ha pasado nada más en el mundo. Afortunadamente, afortunadamente, Sergio, hay una pequeña aldea gala, irreductible al desaliento, aunque rodeada por el campamento romano de los separatistas, que sois el catalán.es y amigos como Dorsa Cataluña y poca gente más que trata de resistir. Y vosotros, que se os ve. Es que si no fuera por gente como tú, que se os ve en Cataluña, bien en streaming, en YouTube, vamos, por 20.000 sitios en lo que se os puede ver en distintos sitios de televisión, estaríamos listos. Son los medios nacionales los que estáis dando la batalla. Porque lo que tú has dicho, todos nosotros estamos ahí, pero hace falta que todos vosotros, que sois los medios, que realmente podéis concienciar. Porque la batalla no se da en Barcelona, se da en Madrid. Porque el problema que tenemos ahora es lo que está pasando con Esquerra y con Bildu y con toda esta gente que son socios del gobierno de España. Hemos llegado a la batalla en Madrid para luego recuperarla en Barcelona. Ahora tenemos un frente ahí en el Congreso y vosotros sois muy importantes allí. Pues, Sergio, esperando ya tu próximo volumen acerca de las barbaridades de TV3, con el que vas a completar una enciclopedia de varios volúmenes, ¿no? No, te adelanto el título porque estoy a punto de acabarlo. Se va a llamar 69 hazañas de TV3 y el 69 va a hacer homenaje a ese gag terrorífico que tú has comentado sobre la regla de Leticia. Efectivamente. Pues nada, esperando ver ya esa publicación y recomendando a todos nuestros espectadores que cuando esté dispuesto para el consumo público nos avises, lo anunciemos para que sepan cómo conseguirlo porque es una muy buena manera de ayudar a medios de comunicación libres e independientes como el vuestro ahí en Cataluña rodeados por ese nacionalismo excluyente y por ese rodillo tan difícilmente soslayable. Sergio Fidalgo, enhorabuena por ese trabajo y muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. A vosotros por vuestro apoyo que es impensable hacer nada sin vosotros. Ahí seguimos. Muchas gracias. Bueno, Ana, ya lo que nos faltaba, ¿no? Que una televisión en España prohíba hablar español. Pues...